Bueno, y si usted quiere saber cómo va a estar el clima, Erika, nada más que Erika se lo va a decir ya. Muchísimas gracias, neguita cucurumbe. No lo he escuchado, pero qué buen color que trae mi querido Seba. Muy buenos días, espero que estén muy bien allá en casa. Hoy es viernes, 14 de agosto. Hoy pagan, pero estamos muy contentos. Chicos, ya despierten, chifles de perdida. Griten, me extraña que no me quieran distraer el día de hoy. No, lo sé. Ay, muchas gracias. Y bueno, es el momento de darles el clima rapidísimo. El express, el mejor clima. Tendremos lluvias fuertes en el sur y sureste de la república, así como en el oriente, además de una onda de calor que ha estado bastante estable en el noroeste, norte y noreste. Perdón, Kike, ¿qué me dices? En Camecuaro va, hay probabilidad, como de un 20 a un 40% quizás. Para la Ciudad de México se espera cielo de medio nublado. Ha nublado con probabilidad de lluvia del 20 al 40%. ¿Ves que sí? Las temperaturas bastante frescas a cálidas y el viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora. Se pronostica que para el día de hoy tengamos como máxima 27. 27, 27 grados, la mínima de 11 en la Ciudad de México. Y el sol nos salió esta mañana, que yo sé que usted estaba bien preocupado por saber la hora exacta, que salió el sol a las 7 de la mañana con 17 minutos y la apuesta será a las 8 con 5 minutos hora del centro del país. La temperatura más alta fue en la Legión Nuevo León, en Baja California. Ya ven que todo el noroeste, lo que es Baja California, así como son horas, se están presentando temperaturas bastante altas entre los 40 y los 50 grados. Así que si va para allá, tenga esas precauciones porque probablemente se hace de calor. Y la más baja fue Toluca con 4.7 grados. Y nos vemos más adelante en este viernes de quincena. Les mando un gran beso, nos vemos un ratito. Suerte y regresamos a Matutino.